Hola a todos, el día de hoy les voy a enseñar mi rutina de maquillaje, los outfits que uso, las uñas y mis esenciales para los días en los que voy a tomar un vuelo, así que vamos a empezar. Antes que nada asegúrate de ponerte una buena crema humectante en tu rostro, el aire del avión puede ser muy agresivo y deshidratante y por lo mismo tienes que asegurarte de estar bien hidratada. Para mis ojos voy a usar esta crema de Origins y lo que me encanta de esta crema es que es muy ligera pero de igual manera deshidratante, no olvides el protector solar, este endoker es mi favorito porque no deja ningún rastro blanco y además se absorbe muy bien en la piel y no la deja grasa. Ahora para el maquillaje vamos a usar un primer y este de Dr. Brunt me gusta bastante porque matifica mi piel, cierra los poros y ayuda a que mi maquillaje dure muchísimo más, lo que es muy bueno en un vuelo, ¿no? Ahora para mis ojos voy a usar este primer de NARS que va a ayudar a que el corrector y las sombras que pongan se vean muchísimo más pigmentadas y duren mucho tiempo. Ponlo a toquecitos por toda la zona de los párpados y la zona de las ojeras. Ahora voy a tomar este primer para el cabello, si escuchaste bien, este primer para el cabello básicamente hace lo mismo que otros, ayuda a que todo lo que le vayas a hacer a tu cabello dure muchísimo más tiempo. Y ahora voy a usar esta base de maquillaje Laura Mercier, a mí me gusta utilizar esta porque aunque es muy ligera, tiene una cobertura increíble y no se siente pesada en el rostro. La voy a aplicar usando mi Beauty Blender a toquecitos. Para el corrector voy a usar este que es Age Rewind y lo voy a aplicar en la zona de mis ojeras y además lo voy a bajar hacia mi mejilla en forma de triángulo. Si tengo alguna imperfección también lo pongo ahí y todo lo difumino con la yema de mis dedos. Ahora para el polvo me gusta usar este de Laura Mercier, yo le pego al recipiente en la parte de abajo y luego en la parte de arriba para que en la tapa quede la cantidad justa de polvo. Ahora usando esta cosa que se llama Puff voy a quitar el exceso y lo voy a presionar en mi rostro. Para mis cejas primero voy a usar el gel y ya sé que primero se acostumbra a usar el lápiz y luego el gel pero he descubierto que si lo haces al revés las cejas te quedan muchísimo más definidas y casi no se ven las líneas. Así que primero las voy a cepillar con este gel y luego con este lápiz de Anastasia voy a rellenar los espacios que pudieran haber quedado no tan llenos y además les voy a dar forma. Este paso es opcional pero si tú quieres puedes usar un bronzer, yo este de Too Faced lo uso porque da un poco de definición sin que se vea tan exagerado. Ponlo en tus mejillas, un poco en tu frente y en la línea de la quijada para dar definición a tu rostro. Ahora para blush voy a usar este Almay que me gusta mucho porque es muy natural, casi no se nota y da ese toque de color muy sutil que a todas nos encanta. Y ahora para el iluminador solo voy a poner una gotita de este Revlon, lo voy a presionar entre mis dedos y lo voy a poner en esa zona de la mejilla, en el puente de mi nariz y también voy a aplicar un poco en esta parte de mi labio. Ahora voy a utilizar esta paleta de sombras que es la de Naked Basics y voy a usar este color Foxy en todo mi párpado, solamente para unificar y crear un lienzo parejo. Ahora voy a tomar esta otra sombra y la voy a poner en toda mi cuenca solo para agregar un poco de definición a mis ojos. Voy a delinear mis ojos usando este delineador de Urban Decay que es un color como entre verde y café metálico que va a agregar un poco de color. Ahora para mis labios voy a usar este de Rimmel que es como una tinta, entonces dura mucho más tiempo y se adhiere mejor a los labios además de que los humecta y da un poco de brillo, es perfecto para estos días. Si te preguntas por qué no estoy enchenando mis pestañas antes es porque me gusta dejar que el delineador se seque. Voy a poner un poco de este protector de calor en mi cabello y el tubito es porque lo tenía en un recipiente pero es el que acabo de enseñar. Y ahora sí voy a enchenar mis pestañas y aplicar un poco de esta máscara de pestañas que es de Covergirl y es a prueba de agua. Aplícalo muy bien y asegúrate de separar todas tus pestañas. Ahora voy a secar mi cabello como de costumbre. Sécalo muy muy bien antes de aplicarle calor. Ahora voy a dividir mi cabello y la parte de arriba la voy a sujetar con una pinza y la parte de abajo la voy a dividir en dos y después otra vez en dos. Voy a tomar esta tenaza y voy a empezar a rizar mi cabello. Si tú quieres un video donde veas cómo me rizo mi cabello te voy a dejar el link en la cajita de descripciones para que lo cheques. Voy a hacer lo mismo con todo mi cabello. ¿Te das cuenta de que de un lado de mi cabello y de otro uso diferentes direcciones al usar la tenaza? Esto es para que cuando termine todo el cabello tenga diferentes direcciones y no se vea todo para adentro. Ya que rizé todo mi cabello voy a dejar que todo se enfríe antes de pasar mis dedos y despeinarlo un poco. Solo tienes que acomodarlo y jugar un poco con él para que tenga un poco de forma y no se vea tan tan estructurado. Además de que yo en el avión se te van a deshacer un poquito pero pues eso está padre. Y bueno así es como me queda el cabello después de rizármelo voy a poner un poquito de spray para que dure muchísimo más tiempo. Además de que este me gusta porque huele muy muy rico. Ahora para los outfits te voy a enseñar dos opciones. Esta primera. Antes que nada voy a usar unos calcetines de aeropostal que me gustan muchísimo porque a diferencia de otros que son del mismo tipo. Estos no se salen. Los puedes usar con cualquier zapato y no se te van a estar metiendo abajo del pie ni nada de eso. Ahora sí, para el primer outfit este es muy cómodo. Puedes andar así acostándote y haciendo todo con él y no se te va a ver nada. Es muy básico como puedes ver. Primero voy a usar este top de Forever 21 que el material es muy delgadito pero aún así cubre así que te puedes poner una chamarra y no te vas a sentir tan acalorada. Estos leggings son de aeropostal y lo que me encanta es que tienen un detalle en la parte de las piernas así que el outfit no se ve tan básico y plano. Bueno, le agregan algo. Y para los zapatos voy a usar estos vents que me encantan porque son muy cómodos y además son fáciles de quitar en seguridad. Así es como se ve el primer outfit. Como te decía es muy casual y muy cómodo. Además de que lo puedes combinar con cualquier cosa. Para el segundo outfit voy a usar este top de rayas que es de J.Crew. Yo creo que va un poco más con las ocasiones formales. También me puse leggings de Abercrombie que son muy oscuros. Y en los pies utilicé estos tenis de G-Bikes que son súper súper cómodos y además también son muy fáciles de quitar. Y así es como se ve el segundo outfit. También lo puedes combinar con muchísimos collares, le puedes poner una ufanda, una chamarra, casi todo le queda. Para mis uñas siempre me gusta utilizar colores neutros porque de esta manera me aseguro de que vaya a quedar con todos mis outfits. Ahorita estoy usando este de Essie que tiene una terminación mate. Yo te aconsejo que uses esta fórmula muy muy rápido porque se seca súper súper rápido. Ahora te voy a enseñar lo que me gusta llevar en mi mochila. Esta es de Aeropostal y me encanta porque le caben muchísimas cosas. Tal vez se ve pequeña pero en verdad, en verdad, le cabe todo lo que yo le quiera meter y además tiene muchos bolsillos y es muy cómoda. Primero que nada me gusta llevar un gel antibacterial, ya sabes por todo eso de los gérmenes y no te puedes lavar las manos en todos los lugares. También me gusta llevar mis audífonos para escuchar música y ver alguna película en el avión sin molestar a nadie. Yo tengo los ojos muy secos así que para mí es una esencial llevar mis gotas de ojos para humectarlos. Y lo mismo con las manos, tengo que llevar una crema para estarlos humectando constantemente y esta de I.O.E. se absorbe súper rápido. En el avión me gusta leer así que llevo un libro de cuentos. Este de Neil Gaiman me gusta mucho porque de verdad son cuentos súper interesantes y los de rápido. Además de que llevo la funda para mi pasaporte, una funda para mis lentes y alguna goma de mascar. Y bueno, eso fue todo por el video de hoy, espero que te haya gustado y que te vaya a servir. Suscríbete y nos vemos en el próximo video. Bye.